Bueno, Coca, la tercera victoria consecutiva para el equipo de Dabove. Karani, si me puedes hacer de este partido. No, nada, creo que fue un partido muy intenso, un partido muy peleado, donde los dos equipos se plantaron bien en la cancha. Creo que ellos salieron a jugarnos a contragolpes, nosotros a buscar el partido. Se abrió el partido creo que a los cinco minutos y después, bueno, a medida que se fueron dando las cosas, creo que el equipo se sintió cómodo. Ese gol de pelota quieta nos chocó, pero bueno, por suerte pudimos también hacer un gol de pelota quieta para abrir el partido. Bueno, creo que ahí estuvo la gran diferencia, la pelota quieta. Cuando Banfield marca el segundo gol, ¿pensaron que se les podía llegar a escapar el resultado? No, 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 creo que yo dentro de la cancha nunca sentí que se nos podía escapar. Yo tenía la sensación que estábamos más para el 4-1 que para el 3-2. Pero bueno, son partidos, sin duda que cualquier otra jugada podría haber terminado un gol y se nos escapaba el laburo que hicimos los 90 minutos. Pero bueno, por suerte nos pasó y nos llevamos los tres puntos. ¿Podemos decir que Cordero sería el nuevo Cristaldo para Huracán? Dios quiera, Dios quiera. Yo, la verdad que Nico, hay que ir de a poco, hay que ir con tranquilidad. Hay que todos los días laburar, ser cada día mejor. Yo sé lo que es Nico como jugador. Sé que hoy en día, cuando todo el mundo empezás a tener un buen momento, todo el mundo te empieza a cargar con presión innecesaria. Lo bueno que hoy en día es que Nico se disfrute para jugar, que disfrute su momento. Y bueno, nosotros tratamos de que si a él le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Bueno, se te ve muy cómodo acá en Huracán. ¿Qué sería Huracán para vos? No, yo estoy recontra cómodo. La verdad que yo y mi familia estamos muy tranquilos acá, disfrutando, disfrutamos del club. Tratamos de ayudar desde donde nos toca, así que disfrutando este momento. Muchas gracias, Coco. Esperamos verte pronto abriendo de vuelta el marcador con goles. Vamos arriba, eh.